Y luego le chapalo en el canal, tío. Eso pasó, eso pasó. A mí me mandó un reporte Warner Bros, tío, por un clip de American Dust, tío. Vicky, me haces parte de Burnwood, todavía no me lo has dicho, tío. Ah, es mío, coño. Es en turno... ¿En qué parte? En combate y sin armas, si no tienes armas. En armas me sale 20, pero combate... ¿Por qué no sale combate? A ver, en el apartado de turno, ¿no? Bueno, segunda parte. No, pero es que E no tiene armas, o sea... Pues no te pone sin armas, claro. Entra desarmado y ahí... Pero que el turno sin armas y el turno que te sale en principal es el mismo. Sí, me equivoco. Con armas cero y sin armas 60. Bueno, segunda parte de... de Animados. O bueno, el nombre con el que se ha quedado. Y Animados es una compañía de... de viajes, o sea... De viaje, o de radio, porque luego yo he visto radios. Yo he visto que es de viaje y de fiestas deportivas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Curio, el más patrocinador... Perfecto para sí, Zenith. ¿Cuál? Dios, alguien de por ahí le ha explotado, Nico. Un... RIP, joder... RIP, 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 RIP. Un pequeño pueblo de Ereibar, donde los cinco os reunisteis en una taberna sin saber para qué estabais allí. Pasando el tiempo decidisteis emborracharos por las razones de la vida. Y bueno, pasaron cosas como... Una persona durmiendo en un barril desnudo y... Otras personas durmiendo en la habitación que no son suyas. Y al día siguiente encontrasteis con la santa... Con la que... Que me tienes fichado. Empezado... Si, te tienes fichado porque te pillo en gallumbos, bajando las linteras. No es para menos. Y bueno, pues habéis comenzado vuestro viaje con... Esta señora... Que... Os dije que se habéis salido de pool? Si. Estábamos saliendo. Pues si, exactamente. Ahora habéis salido todavía. Una pregunta. ¿La inquisidora se fue por ahí? La inquisidora ahora mismo no está. Puta madre mejor. Mucho mejor. Que vaya. Que se muera. Hija de puta. Que es muy mal. No sé si esa era la intención de Jose, pero... Lo ha conseguido. Bueno. La golpeé a ver. ¡Joder! Bueno. Si es que da tiempo. Y no hemos aportado antes. Pues... Otis podéis salir de pool. Habrá regulado la dificultad, ¿no? ¿La dificultad de qué? La dificultad. Si la has regulado. Si... La has puesto a nuestro nivel más menos. O sea, es fácil. Lo que tiene que estar a vuestro nivel, está a vuestro nivel. Ya si busquéis vosotros cuelga con quien no debéis, pues... Bueno. Bueno. Pues ya veremos entonces. Ok. Eh... Teneis un chaval que puede estar aquí. Bueno, todavía no. Si estaría tranquilo que lo hiciera. Para avisaros de cosas. Bueno. Eso lo sé que es de ahí. Así que... Bueno. Nos centramos. Eh... Estéis a punto de salir del pueblo con Holly. Ella va... En caballo. Vosotros vais a pie. Queja de puta. Y... Veis a lo lejos la puerta para salir, pero de repente ella... Hostia. Me he dado cuenta de una cosa. Perdón. Por eso. No está al cublar. Eh... ¿Se pone o no se pone? Ah... Lo que queráis. Si. Ponlo. Ponlo para hacer un poco de aquí. Así por lo menos, digo. Lo pongo yo, lo pongo yo. Ok. Ok. Supongo que ahora si. Si. Mejor. Mejor ahora. Vale. Vale. Ya. Cuando quiera. Dallioscriptor. Dallioscriptor está haciendo problemas con el sonido. Un segundo. Qué guapo. Música de bosque en un pueblo, tío. Que caja a la perfección. La verdad es que... La verdad es que sirve para todo. Sí. Muy genérica. Bueno. Pues por donde iba, Holly se para con el caballo. Se baja. Y os dice que la esperéis ahí un momentín. Y se mete a una casa. De la cual sale vuestra querida amiga pelirroja que tanto queréis. Cierra. Y... Y se acoya al lado de la puerta mirando... Intimidantemente. Alzo la mano y la saludo. Agitándola. Yo he hecho combate. No, es mentira. Ella te ignora. Ella te ignora. Y se acerca a vosotros. Yo sigo feliz. Se acerca a vosotros pero sigue ignorando siempre. Yo la miro un poco extrañada. Pero bueno. Porque no sé qué mensaje de ella. Se apoya en un muro de piedra que hay adentrada de la casa. Mirándoos. Fijamente. No sé para la mitad de vosotros. Está como... Está enfadada. Si me gusta la lengua. ¿Puedo hacer una pregunta? Eh... El caballo... Tiene... 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 Tiene reservas. Para poder meter cosas y tu rollo. No. Solo tiene... La silla para montarse. Ah, hostia. Vale. Ok. Pues va pasando... El tiempo y... No hacéis nada. Casi el último aviso. No... Nada. Estáis con esta chica... Mirando. Mientras esperamos... Y Tifoli ha entrado en un acaso. No sé. Así algo que se pueda preguntar... El tío robo y le robo la fraca. Joder. Me cago en la puta. Es broma. Es broma. Es broma. Igual no se puede dar cuenta si lo haces muy bien. Imagina. No, no, no. No tengo nada para el robo. Ah, bueno. No sé. Así ahora algo que preguntarle sobre Holly o algo. Yo paso la paz con ella. Sí, yo también. Además de la resaca y que me cae mal. No sé. Ella sopla. Y nuevamente después de todas las veces que lo ha dicho, dice que no entiende cómo Holly os ha elegido a vosotros. Me ha acercado y yo le pego un puñil de acero. Le rompemos los dientes todos los cuatro. Por favor, por favor. Tira. Tira ataque. No, no, no. Yo salgo corriendo. Yo soy el tanque. Cuando va a acercarse a ella, yo la cojo de la mano antes de que haga nada. Y la paro. Y le digo. Y le digo. Y le digo. No me voy a hacer esto. Está mal. Esto es lo que parece que es capaz de ver las intenciones ofensivas de Vicky y pregunta si pasa algo, si hay algún problema. No, no. Está todo bien. Está todo bien, pero por dentro vamos. Puta madre. Nosotros tampoco sabemos cuáles son las intenciones de tu jefa. No las sé ni yo señorita. Pero no entiendo por qué tenéis que ser vosotros y no yo, por ejemplo. Pero... Pero no tienen idea de lo que van a hacer con nosotros? Esto me huele a trompar. Estaría bien que os dejasen abandonados por ahí como la escuria que padecéis. Pues nada, tío. Pues nada. Pues pasamos muy fuertes, tío, tío. No, no le fiches. Tienes que tener muchos amigos, tío. Abandonado, tío, que está el novio. Bueno, las puertas de la casa se abren y finalmente sale Holly que... Se ha quitado la túnica, el velo y se ha cambiado la ropa de iglesia. Y ahora lleva una diadema de volantes con dos lazos sujetándose el pelo y un vestido cuerpo completo. Que no le da para la parte de adelante, pero que lleva una minifalda y unas medias largas que le da para hasta la rodilla. Yo le pregunto a la pelirroja si su jefa está soltera. Es una parodia. No, no, no. Bueno, se lo pregunto. Ella es una santa. Obviamente que está soltera. Vaya. Digo que... eso decíamos todas, pero... Al final, ninguna somos antes. Hace el favor de no faltar el respeto a su evidencia. Si no quieres tener problemas. Lo siento, la resaca todavía. Me gusta. Corra. No nos podemos tomar en serio esto, tío. Holly se acerca a vosotros ya cambiada de rumbo. Y os pregunto si estáis listos para salir. Pues sí. Siempre con la cabeza. Nací listo. ¿Necesitáis algo? A ver, yo tengo el arma. Yo tengo, pues, igual... Mientras haya comida, mientras haya... claro. Un poquito de comida no estaría mal, ¿no? Provisiones. Yo creo que aparte... Haga problemas con la comida. Además no tenemos que cargarla. Cogimos... Cogimos de la otra vez, de hecho, ¿no? Sí, pero hay comida por un día, la verdad. Bueno, pues... Es que como no sabemos lo que nos espera con esta... Pues todo listo. Sí. Yo tengo mi arma, yo tengo todo. Holly se sube al caballo... Y... Partís. Y desde detrás, como te dice... La pelirroja... Más vale que voy a bajar y con vida. Si no, os buscaré... Y no vais a querer saber lo que os va a pasar. Y con eso... Con el dedo del medio, mientras nos vamos. Santa, ¿cómo es la jugada, hijo de puta? Tira a mi esquiva, la Siseni. Hostia... Eso es donde estás, espérate. Yo trago saliva. En vez de... En vez de... Es... Como que tengo el arma. Pero no llevan arma, entonces... No, yo sí tengo arma. Pero nada tiene que... Y esquiva. O sea... Armas, desarmado. Y ahí viene el partido. Sin armas. Sin armas, desarmado. Defensa. ¿Ves que pone defensa? 35. Y tiro, ¿no? Y tiro más... 21. A esta chica no la hace más sentir a todo. Jajaja. Jajaja. Tienes que tener como 200 en ataque. Qué golpe. No te da ni tiempo a reaccionar. De hecho, te quedas... Así como... Queriendo sacar la daga, pero... No llegas ni a tocarla con tu mano... Cuando... Es que tiene la... Tan cerca que si tragas saliva probablemente te rajada. ¿Ves? Sonrío. Bueno, mira. La cosa buena es que se va. Así que... Dejámosla. Ella también sonríe. Dice... La próxima vez no lo cuentas. Pues nada. Perfecto. Estoy teniendo problemas de internet. Ok. Y comienza a caminar... La... Tengo un conjunto de voluntad. Joli suspira... La mire. Os vuelvo a mirar. Os... Os... Vamos. Me está... Me está yendo muy mal. ¿Qué has dicho? En la última. Esta chica pelirroja... Me hace adentro del pueblo... Y... 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 En... Y... 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 Casi es... la hora de comer. ¿Podéis decidir pararos a comer o continuar vuestros labios? Pues... Decid por mí porque me he enterado a la mitad, por la mierda de conexión. A ver, pues... ¿Deberíamos comer? Un momento. Esa es la cosa. ¿Qué? ¿Estamos a mitad del camino, has dicho? No, no os sabéis a dónde vais. Nosotros no lo sabéis. Podéis preguntarle algo. ¿Qué como ya tenemos? Tenemos el cerro cada uno. Lo que hayáis traído. O sea, tres razones. Oye, ¿y tú no comes? ¿Quién? No tengo hambre. A ver qué va. Yo digo... Pues ella. Mmm... No, sí. Deberíamos comer, yo creo, ¿no? O sea, claro. Sí. Paláis... O sentáis en el suelo porque no hay piedras ni siquiera para sentarse. Sacáis narraciones de las horas de ayer y empezáis a comer. Mientras Holly lo que hace es adelantarse unos pasos y sacar de su vestido un mapa y comienza a mirar. ¿Cómo está? Yo me acerco a Holly y le pregunto para qué parte del mapa hagamos. ¿Qué? Ella te señala justo en la frontera entre Raybar y Undra y te dice aquí. Luego te muestro el camino que vais a seguir, que pasaréis por una pequeña aldea y luego para cruzar la frontera sin problemas adentraréis en un bosque en el cual ya saldréis en la parte del mundo. Vale. Le pregunto si queda mucho para la aldea. Adverant deberíamos llegar antes de ir a los chicos. Vale. Ok, entonces... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quitarnos uno de ración? Sí, sí. Si habéis comido todos, uno. Qué rico ñam ñam. Yo con la... Yo con la... Como me he hinchao bastante a comer en desayuno y... Ha habido días que pasan. O sea, yo me aguanto sin comer esta comida y me la voy a ahorrar para más tarde. Eso es que hace falta. Vale, pues marchemos, ¿no? Sí. Continuáis caminando. Veis que el paisaje comienza poco a poco a cambiar. Lo que venía a ser un gran bosque a vuestros lados se empieza a convertir en piedras y en una gran montaña. Y tenéis que atravesar un camino pequeño entre dos montañas. Vale. Podemos dejar claro el orden en el que vamos ahora mismo de quién va adelante y quién va atrás. Eh... ¿Vosotros lo diréis? ¿Qué diréis? Holly va en el medio, ¿no? ¿No? ¿O cómo lo diréis? No sé si era que fuera adelante, ¿no? Voy a saber que a mí. Claro. Holly va adelante. Yo voy atrás del todo. Y... Atrás. Atrás, pero como con unos... Como unos casos de distancia. Sí, está lejos de recto. Como siempre. Yo voy al último de la cola, o sea, antes de... Desde aquí el señor Edgy. O sea, pues yo... Tú atrás de estos cinco o tres pasos. Entre cinco o diez pasos detrás del pelotón. Y tú vas detrás mío. Yo voy con... No, no, no. Delante tuya. Yo voy con el pelotón. Yo voy con la cola y justo a los cinco o tres pasos. Pues yo voy también en el pelotón. También. Con ellos. Yo voy en frente a Isis Indy. Pues voy detrás de... De la capitán. A ver. El pelotón es que se me apiló la India. Yo... Que vosotros, los que... No tenéis mucho en defensa. Me pondría... Al lado de... De Ingrid. Pero una cada lado, ¿sabes? Ok. No vaya a ser que... Hago... Hago hincapié en una cosa. Ingrid... Como es la única que tiene defensa de parada. Es la única que puede... Proteger... A los demás con una defensa. Bueno. A no ser que haya un puto... Un puto pro que diga... Mira, tengo menos... Tengo cero en parada. Pero quiero proteger a alguien. Ah, bueno. Pues... Es difícil. Si quiere hacer eso... Adelante. O sea... Poder puede. Que con este... Que no tengas parada, pues... Vale, pues... Pues yo me pondré delante, supongo. Para... Para ir más... Más a la... Esa, sí. Pues Terlite y yo iríamos... En plan ahí... A raigo de la mano, para... Para no perder, ¿no? Tío, dale. Venga, va. Digamos, ¿qué pasa? Que... 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 Que monos. Bueno. Pues muy... Es muy... ¿Quiénes van? Coges de la mano? Lili y Vicky. Ya está. El shippeo que hice en el anterior, ya. El shippeo. Pero... Bueno. Voy bien cogida de la manito de él, pero en plan... Protectora. Jajaja. No en plan niño de barbolito. Jajaja. Y Lili es súper descolorado. Jajaja. 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 Yo viendo la escena se me cae un poco bastante la baba. Jajaja. Oh, Diego. Jajaja. 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 Lili literalmente va a... Sin mirar lo que tiene Dante. Lo mira al suelo. Jajaja. Pero puede hacer de la cosa. Jajaja. La situación de literalismo, yo me lo imagino, es que Dante tiene todas mujeres y si mira para atrás, pues tiene dos machos alfa ahí. Jajaja. Tiene un macho alfa y una maraca de la vida. Jajaja. 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 a cruzar por debajo del puente y cuando tirarme todos esquivo vamos vamos a seguir a partir siempre siempre me pongo a pensarlo que iván debería estar siempre dándole a advertir yo voy a tirar invertir otra vez bueno vamos a tirar esquiva donde estaba lo de esquiva yo 138 en todo en base no se ve que ponga en combate en combate con arma y esquiva con el arma y bueno como no habéis de ser impuntado pues la esquiva es sin arma vale y esquiva 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 donde se esquiva pues sin arma cero no no es que yo de esquivar no soy soy de parar pero tira parada pero como tienes que desenfundar un arma restaré menos 20 y donde se miraba parada es que eso no me he puesto ningún valor en esquiva sino que me lo he puesto todo en parada todo si se ha hecho bien yo tengo 107 yo ya sabes que si es más de 90 tira otra vez así hostia puta yo tengo en total 174 me habías dicho que sin el arma me quitaba 20 vale vale tengo 56 entonces yo tengo 7 si veras año 93 se suma 107 más cuanto más lo que sale del dado 93 lo tengo y otra vez no y me ha salido 40 y 41 pues entonces por ciento 23 más 41 más lo que tenga en la unidad de un y el equipo de este equipo o al año en plan de bueno y es que se reseteaba y con oro 90 y tiras otro de ese grupo y como la de la de lity cuanto tiene yo digo el ciento 7 puntos de 149 hacha o si se sabe el que pero que va a tener un veis como una horda de flechas que son los otros afortunadamente todos lográis escribirlas y veis como ingrid saca su espada dos manos y comienza ahí a partir de las flechas que van hacia ellos como sin embargo una flecha perdida golpea en joli que iba al frente y cae del caballo el cual comienza a correr como un loco dejando es ahí o sea el caballo corre y deja a joli si la flecha la da en el hombro en el hombro para animales o algo para un grito y que se pare el caballo a ver tíralo pero como el caballo está asustado eso es pasiva no creo que lo vamos a probar a ver que tengo por aquí a ver tengo como unos cintos que tenía animales 50 que vale vamos a probar a ver 31 y 50 por 81 nada 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 escucháis entonces risas yo bueno yo yo voy bueno es que claro tendré que ir a proteger a joli vale pues escucháis risas y veis como del puente caen tres personas armadas con un garrote en lo alto del puente veis otras tres que van armadas con arcos y en la colina que tenéis a la derecha que es la intersección por la que podéis subir al puente tenéis dos con garrote y uno con arco tenemos nueve personas ahora mismo sin duda funciona bien si me acuerdo de compartir la pantalla no compartir pantalla es que te tengo que pasar la pasada de pasarle el link de que de la vale y el punto es que ahora lo estamos viendo a todos si y como lejos tenemos el bosque el voto que es muy lejos muy lejos a vuestras partes del bosque está bastante un hombre por cierto los demás y tirando turno retirando un lado para lo que no lo lo haces o no lo haces o no lo haces o no lo haces o no lo tengo por eso lo he pedido antes ah o se han tirado todos por nosotros que poca emoción vale meteros meteros todos aquí eso es una pizarra y ahí puedes meter tus imágenes y de todo y puedes dibujar a la vez lo ves tú a eso ya es como no como no demonetize neta que pasa pon tu imagen en dirimo o talloscript como se borra ya he borrado yo borrado voy a deshabilitarme el lápiz para deshabilitarlo eso es el cabrón es no 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 dirige pero como se mira porque a ver tú solo te tienes que meter ahí dentro y ya está donde pasa el link eh me sale tu nombre ah y pongo el nombre y ya está si y enviar ponte ingrid y fuera ah mierda pues yo ya me he puesto rafa vale ingrid se ha convertido en rafa la cosa es que yo no tengo una imagen yo estoy en una página web me parece el marcar una captura y la guarda y ya está recortes el punto es que en esa página probablemente podrá moverlo mover los personajes mover los apíticos o comparte pantalla no tiene la migración esa para compartir pantalla no no encontraste tú una por internet si 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 pásala por disco por cierto que alguien vaya poniendo música de combate verdad voy 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 value script naruto finding te la tienes que descargar es el screenlip a ver si tengo ¿puedo usar el punto de acción por disco? bueno, Cristian, lo dejo que pongo una canción muy buena, de Confiente ¿eso que es lo que has pasado por disco? ¿lo tenemos que descargar todo? no, que lo descargue vale, ¿y en qué página lo tenemos que meter? ahora la tiene que pasar bueno, mientras que alguien piense en canciones de batalla ay, no sé, mira a ver si ya llega vale, ya pasó el error de lo tiempo pero entonces, ¿qué? ¿tenemos que descargarnos esto? voy a buscar más y pongo otra no me deja ejecutar la aplicación esta ¿no? ¿y él? no sé, ¿te voy a ejecutar con administrador? sí, pero no se carga a una captura, tío, y luego... es que... para la próxima lo preparamos bien, te digo yo cómo hacerlo ok, bueno pues borradme de toda esta mierda que habéis puesto aquí ¿esto qué es? jajaja yo así he hecho lo sigues haciéndolo, lo sigues haciéndolo perfecto vale, bueno saca un recorte y luego... es que como puedes poner más de una imagen sería subir una imagen de, por ejemplo, una S de Shizengy y lo va moviendo con la otra imagen de fondo con la otra imagen de fondo vale, ok, voy a hacer la captura y ya... yo diría, más o menos es para que se vaya un poco claro yo voy metiendo música de combate tiene que ser voy a por agua pero... no... yo... ahora me voy a ver ahora me voy a poner ... la 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 Ya estoy aquí. Pues algo así sería. No estoy viendo nada. Yo todavía no lo he pedido. ¿Cómo que no? Si está ya puesta. Ah, vale. Ok. Pero, ¿estáis en la pizarra esta online o no? Vale, vale, vale. Ah, vale, vale. ¡No! Vale, siéntalo, Cristian. Vale. Ah, esa fue la, esa fue la. Vale, pues antes de empezar con todo. Decirme... Bueno, ¿qué cojones? Le toca... A ver. Uf, es que son muchos, tío. Vale. Que comiencen los vergazos. Liti, tirame el esquivo. Voy. Voy. ¡Buff! No, no tiré. No, no tiré. Ha tirado vicio. Ves como el bandido con arco ese que está en el medio del puente y carga su arco, pero cuando va a descensarlo se equivoca y lo hace más y ves como la flecha cae justo a su pie. Y se retuerce de olor y se trae el puente para atrás. No sé, tío. Uno menos. ¿Cuál está eliminado? Hazlo con una X. El que está eliminado. Márcalo con una X. ¡Qué grande! Ese, ese, ese. Es nuestro amigo. El del medio. Acaba de sacar la presunción, en cambio. Voy a seguir a ayudarle. Qué malo, pero... Luego, al final, al final... ¿Y dónde se ve, dónde se ven los dados? Los tira él, los tira José. Los tiro yo, los tiro yo. Ah, vale, pero que los valores no los vemos nosotros. Nada. Más sorpresa. Vale. El bandido 2, este de aquí... ¿Veis como se acerca corriendo? A pegarle... ¡Ah, joder! Está tirada en el suelo dolorida. Bueno. Yo... Ingrid, ponte delante o algo así, o protégela. Vale, yo... Ingrid, ponte delante o algo así. Vale, yo... Yo voy a... Si muevo... Yo mando a... A Bravo... A... Rápidamente. ¡Ah, cierto! Lo me ha dicho el turno de Bravo. Hostia, es verdad. Lo voy a decir que no. Espérate, hombre, lo tengo. Me lo pasaste tú, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras tanto, Bravo no creo que llegue a tiempo. Ingrid, tira medio de defensa si quieres parar el gol. Y yo voy tensando... Pero... ¿Quién tira? Tú, tú, tú. Defensa tú. Por cierto, voy a decirlo ahora. 53. O sea, 53 es el dado solo, de 100. Sí, 53 más. Ah, uff. Espérate que tengo que... Lo que sepáis magia y acumulando ya cosas. ¿Defensa? ¿Y eso en qué parte estaba? Vamos a hacer eso. Ah, defensa estaba en PDS, vale. Bueno. Cuando os toque ya lo sabréis. Tranquilo. ¿Dónde era? Eh... Ah, eh... No. ¿Dónde está defensa? No lo encuentro. Eh... La habilidad es parada, creo que. En combate... Ah, parada es defensa. Sí. Ah, pues. 153. Me cago en Dios. Bueno. Eh... El bandido levanta su barrote y va... A... A clavarse en la cabeza a Holly, pero... Te adelanta bien y pone su arma entre... Él y Holly. Y el barrote golpea contra tu espada y el bandido... Se hace... Unos pasos hacia atrás, no puede superar tu defensa. Sí, Senji, te toco. Mmm... A ver qué hago yo con mi clase. Oye, Jose, lo tienes tú también, ¿no? El... El este... Mira eso, puede mirar tú. Que no hay modo de... Mira. Lo de lado... ¿Qué hago yo? A ver... Ah, aquí está. Realmente ya estoy desenfundado. Aquí está esto es. 55 tiene. Digo... ¡Pues! 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 Pero entonces, ¿quién está fuera de combate? Comienzo a subir por aquí, ¿vale? Fuera de combate está Holly, como le han atracado ahora mismo no puede... No, pero ¿quién ha sacado la pifia? No se supone que ya estaba... Ah, no. La pifia le ha sacado el bandido este de aquí. El bandido de aquí. ¡Ah, vale! Jajaja. Galloscripto, ¿puedo subir por ahí? Puedes. ¿Te costaría una acción? ¿Cuántas acciones tienes en tu turno? ¿Eso dónde se ve? En principal. En principal... ¿En qué parte? Principal habilidades de combate y abajo te pones las acciones por turno. Cuatro. ¡Pues! Bueno, hostia. Le gasta ahora, subiendo. Hostia. Tengo que hacer estas cuatro cosas, ¿no? Sí. Pero no puedes repetir la misma. Tienes finalizadores. Bueno, sí. Ellos al hacer eso me han visto. Claro. Ellos ya saben dónde estáis todos. Ellos os han visto a todos. Pues nada. Simplemente me quedo ahí esperando. Porque como estos dos se tienen que acercar. Vale. Ok. Me quedo aquí. Vicky. Yo tengo una pregunta. Jaime, los ataques esos que pusimos... Místicos. Eso es lo único con lo que puedo atacar. Tú tienes... Tú puedes hacer ilusiones y cosas de este estilo. No sé muy bien cuánto te cuesta a mí todo el rollo. Porque no lo he visto, pero vamos. Tú tienes... Lo expliqué por el... Tú tienes un número de ACT, ¿no? Y eso es el teón que pueda acumular por turno. Entonces, luego, cada hechizo que te hayas puesto tiene... X-teón que tienes que gastar. Ah, pero sí, claro. Tú haces los hechizos esos que pusimos en las Místicas. El coste es el nivel, ¿no? No, el coste... Tiene coste de teón, que no sé cuánto costará. O... El coste de teón no lo pone, tío. Pero pone... A ver, bueno... Dime qué hechizo quieres usar y te lo digo. Me abrí el libro. Mi chuleta mágica. Toma, chaval. Cristiano, estamos cargando por ahí... Un par de espadas. Yo utilizo... Invisibilidad ilusoria. Para... Hacer invisible a Holly. A los enemigos. Y protegerla. A ver, espera. Primero, ¿cuánto tienes la ACT? 40. Vale, 40. Tú descargas 40, David. Claro. ¿Qué edad? Qué pedazo de música tienes, chaval. Buah... Dale, qué malas. Qué iba a gustar? Invisibilidad e ilusoria Vamos, supongo que se puede lanzar a compañía Tu imagínate mi potencial invisible Vale, ¿cuánto tiene inteligencia? Este es un... El atributo, ¿no? Sí, claro Tiene 9 o 10, no me acuerdo Está en principal 9 9, pues para lanzar, o sea, para, por ejemplo, invisibilizar solo a Holi Que el 9 quiere necesitaría 60 de Zeon Y puede lanzar un hechizo mayor que ampliaría el rango y bajaría aún más la presencia Haciendo que incluso no se lo digan los pasos, pero necesitaría el 90 Esto es tirar el suerte, yo no lo necesito Que no se escucha los pasos Sí, no, simplemente la hago en mi libro Ok, pues te tienes que esperar tu próximo turno ¿Para tirarlo o para... para lo estoy cargando? Ha cargado 40 Deja, luego cargará otros 40 y lo tire Vale, ¿por qué? ¿Cuánto cuesta? Sí, sí, en tanto ¿Dónde pone eso? O sea, yo no lo puedo ver En el libro, pero tienes que salirte en el libro Que lo oscuro Bueno, tu personaje tenía una de las ventajas que obligaba a usar los brazos Para hacer magia, ¿verdad? La somática Buena hechizo No, era... Era hechizo, pero pareció... No, pero no era oral No era la oral, la de que tiene que decidir No, era la de las manos Ah, guau Me hace gracia porque hay algunos bandidos que están haciendo Pero Vicky junta... No junta sus manos, pero junta la yema entre sus dedos Y veis simplemente eso Excepto Lite, que veis como está acumulando Zeon Veis un miasma azul que se acumula entre sus manos Y todos los demás veis simplemente que yo junto a sus dedos Y le toca a... Este señor de aquí ¿Cuál? ¿Qué habíe hecho? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? Alguien ha petado algo ¿Por qué todo Cristian me ha petado? Le toca a este señor de aquí que va a atacar a Sistenji Que ve que está subiendo la colina Así que Sistenji tira mi defensa Un segundito y tiro mi defensa A ver Me ha atacado el de atrás ¿Eso es un arquero? Sí Ah, vale Ehm... 83 más Combate, defensa, 75 Defensa es lo mismo que esquiva, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí 83 más 75 Bueno, no sumes De sobra, ¿no? 158 Este señor te lanza una flecha Pero tú con un... Ávil salto Pasa por tu lado sin siquiera rozarte Y quieres que de alguna forma espectacular Sí, hombre, por supuesto Tírame el tiro Toma Por favor, ¿dónde está eso? Espera En secundaria Segundaria ¿Dónde estaba? ¿Feders? Sí Segundaria Estilo, estilo, estilo Bueno, 35 más Más 75 O sea, 40 Buah Bueno, pues Intentas hacer una pose Súper guapa al caer Pero no te sale muy bien Y no queda ridículo Queda bastante guay Pero no es lo que tú esperabas Bueno, podría ser Y me decepciono a mí mismo A mí me ha gustado A mí me ha gustado Yo aplaudo Increíble Increíble Digo, mira qué mono Olé ¿Tenés alguno que me ha dicho olé? Olé Bueno Lidia, tu turno Eh, ¿podrías convocar una vez calatoria? Toma Toma Podrías, depende del tercero Que tengas ¿Cargarías cuánto ceo? 20 ¿Eso dónde es? ¿Hace 20? 20 20 20 20 20 20, ¿no? 20, ¿no? Si decides esperarte Al siguiente turno Podrías convocar una de nivel 2 Y así sucesivamente Cuanto más turnos esperes Más aumenta uno de nivel Ah, mira cómo es No, pues voy a esperarme en el momento Vale, pues Comienzas a acumular Tu Zeon Al igual que Vicky Ambos veis lo que El otro está haciendo Y ambos dais cuenta rápidamente Este de que Podéis usar De que el otro puede usar Las artes de la magia Que antes no lo sabíais Ahora ya sois concientes de ello Y va Yo aplaudo así en plan Tú no lo sabes Tú no lo sabes Parece que estaba aplaudiendo Con el coño Ok Bueno, va Va Ya que Voy a confiar aquí En el En el Pao 6enji Y voy a pegarle un Y voy a tirarle Un ataque al bandido Con arco 4 Que está más lejos Del puente A ver si puedo quitarme A los supports Y luego ya Empezar a reventar ¿Cuánto alcance Tiene tu arco? Es rango Puede ser Sí 70 Vale Que conté Que tienes Penalización de menos 20 Porque estás En del nivel O sea Él está más alto que tú Ah bueno 70 más 20 90 No 70 menos 20 Porque él está más alto que tú No, no Pero que Que tengo aquí Como Tengo una secundaria Creo Porque el arco de dos manos Pone aquí Más 20 de alcance Vale, vale Sí Bueno Pues tírame Ataqui A ver si suerte Vamos a la pifia Bueno Joder 20 Más Ataqui que tenía Espera Te lo tomo El perezo Más ataque que tengo 100 120 Menos 20 Menos 20 100 Que bueno Cargas tu arco Y disparas Y ves como este señor Le da tiempo a ver tu flecha Pero no Es capaz de esquivarla Y se le clava En el costado Y se arrodilla en el suelo Dolorido Y suelta el arco Recto Buen disparo Bien flanqueado Lo han Voy a ponerle aquí un circulito Y le toca Pues podéis quitar esto que habéis hecho ¿Qué has hecho? El que sí Si eso lo haces tú Lo puedes hacer tú todo Si tú coges el lápiz Nadie más puede cogerlo No te has seleccionado el lápiz La música de Bleach Como revienta Te toca este señor Que lo que hace es Venirse corriendo para acá Y tira me esquiva Si se me Oye Oye Te digo que es un paso Bastante pequeño Y está adelantando un señor A ver si se tropiece Y se cae Debería tirar algo No es para andar No hay que tirar nada No hay que tirar nada 129 129 ¿En total? 129 ¿Eso en total, no? Si, si Vale, pues Calga y garrote Sobre sus bombos Y lo descargas sobre ti Pero Das un salto hacia atrás Con una magnífica voltereta Y Eh, no, no Estilo, estilo, estilo Estilo, estilo, estilo A ver, no Eso sería acrobacia En verdad A ver A ver, parate Acrobacia hacia arriba Sería acrobacia Ah, lo hago, lo hago Lo hago Es 40 más Más 46 86 Porque esto Solo imaginaos que la voltereta Es la del Zelda Es la que hace Link cuando está Ah No Del Twilight Del Twilight Ah, no, vale, no Ya, ya sé cuál dices Ya sé cuál dices Lo esquivas dando la voltereta hacia atrás Y caes al suelo de puntillas Con los brazos abiertos Toma ya Supongo que te ríes en su cara Sí, hombre, por supuesto Pero entonces El bandido ha quedado con el garrote En plan Tocando el suelo, ¿no? Sí ¿No tiene posibilidad contraataque? Eso es lo que quería saber yo ahora Tira el contraataque Si quieres hacer el contraataque puedes hacerlo Ah Hay contraataque, espérate Y eso, ¿dónde está? No, tú tiras de ataque y fuera Ah, tú tiras de ataque y fuera Vale, vale En total 79 En total ¿Daios? ¿Qué le ha pasado? Un segundo in vigente Está tirando La defensa del otro y tal Toma ya Un pedazo de música, tío Hombre Madre mía, hasta me encantaba, tío Esta es la de los Esta es la de los spades Y toda la mierda, tío Es que el puto glitch lo vale, tío Vale, pues muy bien Por cierto, Lee, te ve pensando que Que especie de alimaña va a invocar, ¿eh? A ver, es que sale Está una concreta Que sea Que sea volador, por favor Piensa en algo que sea Que tenga prioridades de que De que ayude a los humanos Como un elemental o cosa de vestido La vieja ¿Cuánto les pensaba tirar? ¿Cómo tardan en llegar? Joder Vale Ah, ya, creo que viene Ya viene Que viene, que viene Uh, que viene, que viene Uh, que viene Uh, que viene Oh, no, yo he oído cerrar una puerta Pero igual no ha sido él No, es la mía Ah, joder A ver, mierda, Jaime Tío, ¿cómo haces? Digo, Iván Iván, tío, Iván Iván, hijo de puta Iván 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 Y se fue Vale, no hay dinero, es chiste Me va a empezar a sangrar la nariz Y tanto cargar el 7 Junto a todos tus chakras, amigo No, no, tú carga Vale, ¿cuánto le ha sacado de ataque? 79 Vale Te abalanzas sobre él Pero consigues recuperarse rápido de su ataque Y agachas su cabeza Y pasas la daga por encima de su pelo Sin lograr Bueno, le echó un corte al Reynaldi Bueno Este señor de aquí Se acerca Supongo que atacar a Ingris Que estaba protegiendo a Holly Sí, bueno Ahora O sea Holly ya Invisible, ¿no? No, todavía no lanza el hechizo No Vale No la ha tirado todavía ¿Qué quieres que tira? Defensa Parada Parada 87 Y parada creo que tenía 100 Creo que tenía 100 Sí 187 Carga el garrote y lo descarga sobre ti Pero poniendo tu espada y una mano sobre ella Para hacer el golpe sin problemas Y él queda desequilibrando y puedes lanzar un contragolpe Y eso se hace Atacando Tira ataque 69 Más ¿Dónde se miraba? Eh, 80 Vale Ok, dime 149 149 ¿Qué? 149 Dime el daño de tu arma Pero el daño de mi arma A dos manos Ataque, ¿no? 20 Creo que es ahí, ¿no? Es daño Te pone daño No, pues, o sea AT Me sale aquí En A dos manos Ah, daño, vale Vale, vale Perdón, perdón 120 Le va a meter una hostia Vamos, que le va a romper el brazo entero Literalmente cargas tu espada y la descargas sobre él Rompes el garrote y al mismo tiempo le partes El brazo La crima Me cago en Dios Le cortas el brazo y cae al suelo Cogiéndose con el otro brazo mientras se desangra lentamente No, uno da la caída Vale Y... Recuerda que está bravo por ahí, ¿eh? Sí Tengo con su turno Le toca a su compañero que viene a vengarle Y Hostia puta, ¿no? Que me guste ahora la defensa otra vez Ok Tiro de defensa 39 Y más 100 Este va a atacar tu... Igualmente puede tener tu espada y va a hacer el golpe como si nada Y capaz de la atacar toda que no Eh... La que nada 43 Más el 80 100... O sea, bueno, 123 Cargas tu espada... No Cargas tu espada y... Este señor la esquiva con mucha habilidad y la clavas con fuerza en el suelo ¡Ole! Pero entonces... Pero entonces, ¿qué es? O sea... Y... ¿Qué tiene que ver mi...? O sea... Yo he sacado 123 Pero luego... Sí Con el tema del daño de mi arma El daño... El daño es para si supera su defensa arreglado Entonces ya es... Para ver el daño que le hace Ah, vale Vale, vale Y entonces aquí? Viendo que me la ha esquivado? Eh... Ya está Aquí ya no hace falta daño Que es real Ok Va, está caliente Crema, tío Tío, me lo dice con toda la cahora A los dos señores del... Del puentecito Que los dos van a atacar a Vicky No Uno no puede No, no, no Los dos que están normal Es que se ha caído o se ha caído Pero si... No, pero que el otro no está normal Porque le ha atacado Y si le atacan Si le atacan no puede No, tú le has atacado a este A este de aquí Son estos No Hostia, pues me he equivocado He leído mal Yo quería el uno Guaya Venga Mala suerte He leído mal No, pues nada Que ataca no te... Que ataca no te puente, venga Vale, Ingrid no se puede poner en medio Uh, creo que me va a reventar Vale, pues sería en total... Ingrid se puede poner en medio, como dice Sí, puede poner en medio Vamos Rafa, tío Iniciativa Que como le den a Vicky Te cagas Venga Vale, vale ¿Quién tiró parada? Parado 22 122 Ah no, perdón Sí, 122 Sí Parado, 122 Los dos arqueros lanzan dos flechas sobre Vicky Pero Ingrid, que está hábil Se recupera rápidamente de su golpe fallido Y parte las dos flechas en dos con su espada No me estás nervioso Joviño, un ojo Y le toca a este señor Que va a venir también a atacar a Shizenji ¿Quién ha dibujado al tío? 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 Si, si dice Enji que es muy travieso Si, si dice Enji que es muy travieso Si, si dice Enji que es muy travieso No puede estar dibujando Bueno, sí, güey Ha gastado en turno dibujando pollos Ha gastado en turno dibujando pollos Hay, 98 Toma, tío otra vez No, no, 98 en total Alá 98 En total son Ajá Tiene armadura ¿Eso dónde se ve? ¿Eso dónde se ve? En combate Tengo la cota de cuero ¿Y eso cuánta armadura te da? Eso quisiera saber yo ¿Pero contra qué? No sé Contra Phil, eh No sé dónde pone la armadura Cristian, donde pone Phil Al lado de la armadura sale Phil con pen Ah Ah, uno Uno, ok Dios chaval Dios chaval Pues No logras esquivar El golpe de este señor Y te pega un garrotazo Y te pega un garrotazo En la pierna Que te la deja bastante dolorida Prácticamente Prácticamente a lo mejor Te ha conseguido hasta romper algún hueso de la pierna Y quítate 30 puntos de vida Perfecto Bueno, espérate Tú manténlo por ahí Que te han quitado 30 puntos de vida Mira, te digo algo con la salud masiva que tienes Eh... Ingrid, te toca Eh... ¿Cuál es la situación? Buah Pues no sé ahora mismo Tienes a... A los dos bandidos estos que están con los circulitos Ahí al lado de ti de hall Uno está desagradándose en el suelo Con un brazo partido Y el otro está un poco ahí Eh... Es que... Revienta que tiene delante Ataco al... Si... A... Al que me esquivo antes Ok Tira a batallas 98 Más Ah... Tira otra vez 198 No... Era más... Eso... Tira otra vez 98 Más... 69 Más... Más... Te lanzas sobre él Clavas su espada en el pecho Y con mucha fuerza Subes para arriba Partiéndolo por la mitad Su reputa madre Sí Y cae... Obviamente... Sin miedo Al suelo Sin miedo Y... Jaime le toca a Brau ¿Qué va a hacer Brau? Me le imagino pegando un grito de guerra en plan ahí Un pedazadorito con plan... 300 ¿Sabes? Eh... Yo puedo... Yo puedo rematar al que está... Con la mano Cristian no ponga esta música que me vengo muy arriba Eh... Bravo Puedes lanzarle un ataque desarmado ¿Cómo un ataque desarmado? Si quieres intentar... Yo... Pues que... No puedes atacar dos veces con la misma arma Ah bueno Si quieres intentar pisarle la cabeza y... Chafarte... No lo sé Venga adelante ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lanza ataque? Si Veinte Ah no Más... 80 80 sin arma Pues... 80... Si Pisa su cabeza... Con el pie No la rompes Estaría bastante guay Pero... No... Pero... Si que la dejas ya inconsciente Y... Como se te va desagradando Eventualmente... Morirá Así que lo voy a atachar Ya está Me lo quito encima Que no quiero sorpresas luego Vale Vale Y... Ahora si... Bravo Pues Bravo Que estaba corriendo ya hacia... Hacia... Hacía... 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 Hasta que llegue tu turno Cuando llegue tu turno Cargas otros 40 Creo que te venían ¿No? Si Si Vale Vale Pues llega Bravo Al lado de Holly Le digo... Bravo Que ojalá la chica que esté en el suelo Y llévatela lejos Y Bravo La... La... La garra de la camisa Con... No... No hay... O sea... Tampoco... O sea... Le digo que la lleve con... Ten cuidado con ella Que está desangrándose Tal... Y... Ves como Holly se revuelve y pega así... Dos pequeños puñetazos a Bravo en la cara y dice... ¡Quita! 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 Y trae la flecha Y traela aquí Bravo... Arranca la flecha... De Guajo con fuerza... De su hombro Pobrecica Y esto empeora las cosas Claro tío... Lo va a poner a desangrar hijo de puta A desangrar sí Que no le pegue a mi perro... ¡Hostia! ¡Hacho tío! Yo le pego una bofetada a... 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 Ahí va... No mentira... Va de perfecto y... Bravo vuelve con la flecha y me la da... Y empiezo... Y con esa misma flecha... La cargo... Y digo... ¡Gracias por la flecha! Ok... Pues le toca a... Alitio... Pues yo... Uso convocar y... Se podrá tirar curación imagino a la... Chica... Pero bueno... Ahora ya se verá... Me imagino... Vale... Tira dados y súmalo... A tu... Convocar... ¿A mí? Un momento... Ah vale... Eso te iba a decir... Porque se puede curar a... A... A Holly ¿no? Ehhh... Si alguno tiene eso... Si alguno tenéis medicina... Podéis intentarlo... Y si no tenéis medicina... Podéis jugaroslo... Por todas formas... Si tenemos medicina... Pero no tenemos... Lo que viene siendo medicina... Yo tengo... Yo tengo un trapo... Un trapo por ahí... Os lo puedo dejar... Pero le podemos hacer un torniquete... Yo tengo cuerda... De hecho... Venga chaval... Entre todos podemos hacer un torniquete... No necesitamos palo... Estamos en un bug... Que coste... Eh... Liti... Si... Que ahora mismo... Tienes 40 de Zeon... Eh... Si... Si gastas los 40 de Zeon... En convocar... ¿Dónde va a quedar Zeon... Para controlarlo? ¿Dónde lo aviso? Si... Cuidado... Cuidado con lo que convoque... Aguanta un poco... No quiero... No quiero otro enemigo más... Ya tengo la pierna rota... Eso te va a decir... Hay que fijarse en sí... Senji... Pero hay una probabilidad... Hay una probabilidad... De que no nos pegue, ¿no? A ver... Depende de lo que tu convoques... Yo voy a mirar su personalidad... Eh... No... Me ha dejado... Me ha dejado... Me ha dejado mi prototurno... Por si acaso... Vale... Liti sigue... Cargando aquí... Vale... Le toca a Shizenji... Que ha perdido su turno... Porque le han atacado... Y... Le toca al señor muerto... Ay... Perdona... En mi casa... ¿Cuál es la situación? Que es que estaba el FK... Nada... Que tú estás ahí... Liti sigue cargando sus mierdas... Vale... ¿Aquí le toca? Y... Le toca a este señor... Que se va a aprovechar de que su compañero... Te ha dejado en la mierda... Para venir a pegarte... Ah... Genial... Tiro esquiva... Aunque tengo la mierda... Sí, sí... Tiro esquiva... Uh... 95 más... Tiro otra vez... Más 12... Más... 75... Vale... Va corriendo hacia ti... Y aunque estás... Dolorido... Lo que hace es... Tirarte al suelo... Y ves como... Pasa su barrote por encima tuyo... Y puedes contraatacar... Contraatacar... Pues a ver... 75 más... 87... A ver... 75 más... 7... 162... Eh... Vale... Aprovechando que has pasado su barrote por encima tuyo... Y estás en el suelo... Lo que haces es... Coger tu daga... Y hace... Cortarle... En el pie... Cortándole el talón de Aquiles... Y este señor... No muerto... Pero cae... Por esta zona de aquí... Rendido al suelo... Si... Podemos poner aquí a resistencia... Y... A ver... Y... Creo que ese señor... Que estaba... Haciendo un tanto de aquí... Y le toco otra vez a tu compañero... Que te ha pegado un cordazo en el pie... Que va... A pegarte de nuevo... Si Zenji... Tiene un test... Ay... Si alguien en ese momento... Por ejemplo... Iván... Puede lanzarle una flecha... Para defenderlo o algo... Se podría... 148... No... Se puede lanzar con juro... Con juro de pasiva... Si son innatos... 168... 148... 148... Ok... Pues... Va a descargar su barrote sobre ti... Y entonces... Te... Te levantas un poco así con el cuerpo... Sin levantar las piernas... Y... Abres las piernas... Haciendo que el garrote... Caiga justo enfrente de ti... Sin lograr darte... Y puedes lanzar... Contra ataquio... 101... Intenta golpearle... Pero... No llegas a darle... Y... Salta... Hacia atrás... Ok... A ver... Este señor está muerto... Eh... Yo digo... Igual... Sería buena idea... Por lo menos dejar... A uno de ellos... Eh... En la mierda... Para preguntarle... Bueno... A ver... Son solo bandidos... El que está yendo solo... Efectivamente... A ese... O yo que sé... Ok... Pues le toca al señor bandido igual a la vez que uno... Que va a lanzarle... Una flecha a Ingrid... Ya que está viendo que... Está dando muchos problemas... Ingrid... ¿Puede decir? Parado... Flecha a Ingrid... Parada... Tiro... 85... Por lo que es que si... He dado este tipo a otro hijo de punta... 185... Cortan la... Si el... Bandido ya no sabe lo que hacer... Está desesperado... Y te toca a Vicky... Pues yo... Le tiro ya... Eh... Invisibilidad ilusoria... A... K reward... Llegaba... OK... La también proyección mágica... Toma... Pretégete... Maravilloso... Ehhh... A ver... Seguintén... Pretégete... Pretégete... Toma ya... ¡Uh! Ha salido un... 1... Va... Hacen visión a un enemigo, tío ¡No! ¡Calla! Vas a matar tu existo La Guardian de Biasa Tu existo sobre Hori Cuando ves que el Zeo se acumula De manera muy exagerada Sobre tu mano Y hace como un pequeño chispazo Y explota Lo que hace que salgas disparada Hacia atrás, dándote un golpe Y pierdes tres puntos de cansancio Y la mitad de todo tu Zeo What? ¿A qué lo tiene que sumar? No, no, si es un auspicio Da igual, un auspicio Oh, oh fuck Además habéis visto como así de la nada Vicky ha explotado y ha salido volando ¿Qué coño? ¿Tengo que quitar tres en qué? Tienes tres de cansancio y la mitad de tus puntos de Zeo Vale, tiene 80, ¿no? No, tú en plan de discusión general Tienes tres de la mitad Hostia, mi puta Me gusta canción, chaval Le toca a Bravo Ah, hostia, Bravo A ver, ¿cómo estaba la situación por el lado de Sitenji? Tengo a uno enfrente y otro está tirando al suelo que no puedo hacer nada Tiene a otro enfrente que es el del arco, ¿no? O sea, los de... No, un bandido normal A ver, hay dos bandidos todavía con arco arriba Tres, hay tres Ahí tienes, uno está tirando al suelo Tres Sí, el cuatro está tirando al suelo Luego está el diodo aquí vivo Y el... Y luego está los cuatro y tal Pues estaría bien quitarse a esos primero Pero le toca a Bravo, Bravo no tira fe Ah, bueno, cierto, es Bravo No tú Bien, pues gaste el turno de Bravo en que se acerque a... Que Bravo se ocupe del talón de Aquiles que no ha ganado, tío Y así no tenemos capturado Claro, venga, pues dejo a Bravo... Que realmente dejo a Bravo ahí Que se... Que básicamente esté a... Venga, pues recaudo a... A señores y le digo Bravo Vea por el... Vea por el tío que está tirando al suelo No sé... No sé si sería mejor... No sé si sería mejor... Eh... Dar prioridad a tener a alguien vivo del anterior... Del enemigo O que Holly esté bien No sé yo Bueno, a ver... Espérate sólo de Holly Ya tenemos al perro vigilando Pues ya está, pues yo me encargo de Holly Ya está Ok Vale, vale Le pido esa Bravo Le digo... Bravo Ocúpate de que no se mueva el tío Que está tirado al suelo Todo para que no te dé una mierda de información ¿Qué? Pues le toca... Al señor con arco 3 Que... Atrawos está ya de... De Ingrid Y... Le dispara... A Shizengy aprovechándose de que está... Tocado Shizengy tira a mi esquivo Este está la polla ya de mi... De todo a mi... 123 Ok, te lanza... Una flecha... Y costosamente la esquivas... Te... Llega... A romper un poco la capa... Pero... No te da Era mi capa favorita... Mierda... Tira enfado... Le toca a... A este señor que sigue vivo... Y se va a acercar... A pegarle a Ingrid que está protegiendo a Holly... Ingrid tira a mi parada... Ay... Puta Vicky... Que no ha chorado a mi... Se va a hacerse daño... La verdad es que... Espérate que se me... La resaca tío... Se me ha quedado un poco petado... El... Este... Bueno, yo le he pegado a un señor y... 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 Y como me he cabreado... He hecho que se desangrejó... Se me ha quedado un poco petado... El... El... El dado... Espérate... Lo voy a... Voy a volver a meter... No, no... Sólo estás que en la pifera no la salió a Ingrid... Entonces si no se me ha quedado... ¡Hostias! Ya ves... Me va bastante petado, eh... Es raro... Voy a ponerme los datos... A ver si es que... Espérate... 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 Espérate que eso... O si no... Que tire otro por mí, porfa... Eh... Vale... Tiro yo... 35 más... 100... Vale... Eh... Descarga su barrote... Sobre ti... Y... Como... De aquí para atrás... Pones tu espada... Rebota... Y... Lo ves nervioso... Ya no sabes lo que hacer... Y... Le toca... Y no tengo oportunidad de contraataque, ¿no? Ah... Sí... Claro... Ah... Bueno... Yo digo... Pues... Contraataque... Ostia... 80... Más 80... Eh... Lanzas... Tu espada sobre él... Le haces un pequeño corte en la mano... Y logras... Desarmarlo... Pero no lo matas... Ok... Y le toca... A... A Ingrid... ¿A mí otra vez? Sí... Te toca... Acaba el trabajo... Ah... bueno... Pues... Vale... Remato... O sea... Le vuelvo a... Eh... Tiro otra vez... Eh... Ataque... Si es que me deja... Tira... Tira tú porfa... Que de verdad... Se me está un poco loco... Eh... Vale... Lanzas un ataque... Pero él logra... Esquivarlo... A más a penas... Y... Sigue desarmado... Pero no has conseguido... Acabar con él... Ok... Te toca... Vale... Pues... Yo voy a... Dispararle... Has dicho que el 4 está... El 4 está conmigo... Pues le voy a pegar al... Al de arco número 3... Que tiene más cerca... Voy a tirarle un... Un flechazo... A ver qué tal... 53... Más... El ataque lo tengo por... Aquí creo que tenía 100... Si 100... 153... 153... Le lanzas una flecha... Y él... Hace así como... Que la va a esquivar... Y parece que sí... Pero le roza un poco... El hombro... Arrancándole un trozo de garner... Pero... Nada más que eso... Ah... Es verdad... Tengo que ir controlando las flechas... Que pierde que gana... Oh Dios... Y... Le toca... A Holly... Que lo que hace es... Es... Esconderse detrás de Ingrid... Sentada en el suero... Y... Vicky... Y... Veis como... De su mano derecha... Sale... Una especie de... De luz... Que se va... A su herida... Y... El resto veis como... Simplemente su herida comienza... A cerrarse... Como la carne se va uniendo lentamente... Y se detiene el sangrado... Vaya... Puta... ¿Ves como no ha pasado nada? Si... Ah... Ahora... Ahora... Ahora que cure a Shisenji... Le da la flecha... No puede curarse... Ahora que cure a Shisenji... O a Vicky... Y Shisenji tiene problemas... Porque el bandido número 4... Sigue ahí... Y le va a pegar otro gato... Shisenji defensor... Esta la polla tío... 86... Más... 75... Te va a atacar... Esta vez... Lo que haces es... Tirarte para atrás... Apoyar tus manos sobre el suero... Y levantar tus piernas... Dando... Una pequeña... Voltereta... Tira macrobacia... Perfecto... En un momento... Que no se vea la botella... 93... 90... 90... 40... Más... 85... Das una pequeña... Voltereta... Cayendo... Sobre solamente... Tu... Mantener un poco el equilibrio... Pero... Lo consigues... Para... No lastimarte... Demasiado... Tu pierna... Dañada... Perfecto... Y... Le toca a este señor... Que ya se ha recuperado del ataque... Que le ha pegado antes... Iván... ¿No podía hacer el contraataque? Bueno... No creo... No... Ahora mismo... Y lo que va a hacer... Va a ser... Dispararle a Iván... En venganza... Iván... Tira... Qué rencoroso... La peña tío... Vamos... 89... Más... Eh... Tengo aquí el PS... 89... Más 80... Pues 169... Iván hace... La del truco de magia... Es que hundiéndose detrás de su capa... Y cuando... Se quita la capa... Ya no está... Y está... Unos pasos más hacia el lado... Y la flecha pasa como... Guau... Vamos... Guau... Qué... Qué clase de habilidad es eso... Apúntame dónde se... Se ha quedado la flecha esa... Que luego le voy a coger... ¿Sabes? Vale... Vale... Lo... Lo digo la flecha que estaba por el campo... Pero que la hicieras... Vicky... Te toca... A ver... C... Cómo estoy... Estás... En el suelo... Dañada... Y del cansancio... Que te ha provocado fallar... Tu conjuro... Te sale un chorrete de sangre... Por la nariz... Uff... Todo el fin que haya cargado... Lo has perdido, ¿no? Eh... Si... No... Has perdido lo que... Lo que has tirado en el estizo... Te quedan 20... No... Si tengo que volver a cargar... Pero vamos... Que... Que Ingrid ya está... O sea... Ingrid... Jauria está... Más o menos... SAFE... Si... SAFE... Bueno... No se me ocurría hacer... Eh... A ver... El... 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 Número 3... El... Bueno, pues yo... Mientras que... Mientras que te veo ahí... Cómo ha sido la forma en la que ha... Hecho Invisible... O sea, quiere decir... Yo viendo los gestos que ha hecho Vicky... Puedo intuir que la... Que la... La he hecho Invisible... No, no... No la he hecho Invisible... Se ha viciado... Ah, es que se ha viciado, ya ves... Cierto... Te has visto que... Una explosión así de repente... Ha salido... Y Vicky ha salido volando... Y no sabes cómo... Es verdad... Es que pensaba que estaría... Uno... El arquero número 3 y el número 1 siguen ahí en su sitio, ¿no? Si... Vale, pues... El de... Tiro... Ilusión Visual... Al 1... Que creo que tengo aquí... O sea, que dice... Tienes... 20 más... 40 gas cargado... Creo, ¿no? Si... Si... Eh... A ver... Ilusión... Visual... Te cuesta 40... Una ilusión simple... Y 70... Una ilusión intermedia... Bueno, pues... Le tiro... Una simple... Con el objetivo de intentar que... Eh... Se imagine que... No tiene nada... Debajo suya... Plana y un agujero... Hacia el vacío... Intentar que se caiga... Del puente... Tiene la proyección mágica... A ver... 91... Más... 5... Más... Proyección mágica... Estaba en... ¿Dónde está la proyección mágica? Eh... Mística... Proyección mágica atrás... 26... 26... Más... 87... Como... 193 o algo así... 183... 183... Ok... Eh... Comienzas a mover... Tus manos... Canalizando el Zeon... Y apuntas con ellas... Hacia el puente... Y este señor... Viene como te has dicho... Un agujero... En el puente... Se asusta... Tira... Sus armas... Y... Lo que hace... No es caerse... Sino... Comenzar... A correr... Hacia su compañero... Agarrándolo del miedo... Y los dos están... Inutilizados... Bien voy... Adelante Shigenji... Me toca a mí... Has dicho? Si... Vale... Pues... Supongo que ataco al bandido número 4... Tira... Tira... Tira para Taki... Eso voy... 50 más... 47... 97... Eh... Te acercas a él... Pero como está lastimado... Vas un poco ojeando... No logras alcanzarlo... Y él... Se hace para atrás... Simplemente... Y le toca a Bravo... Porque está justo así... Vale... Eh... Eh... Tiene armaduras... Es decir... Unas crevas o algo... El... No... No tiene nada... Puedo intentar hacer que ataque... A... A la pierna del otro... A ver si... Consigo de... Que se caiga o algo así... Eh... Atacar un punto en concreto... Tiene penalización... O bueno... Puedo pegarle una embestida... Ya está... A ver si puedo tirar... Eh... Si... Derribar es menos 10... Pero si... Y penalización de... Atacar un punto en concreto... Eh... A la pierna creo que era menos 30... Vamos a pegarle... Bueno... Tampoco sé cuánto tiene Bravo de ataque... A ver... Este tiene Bravo aquí de ataque... Tiene 60... Bueno... Vamos a probar... Venga... Que... Que hace el derribo... Si... Ahora intenta derribarlo... A ver si lo tiro a... 22... Y 60... 82... Bravo intenta derribarlo... Chaval... Se me cae Bravo... No... No... No dijimos que Bravo estaba... Cuidando del... Del señor... Es verdad... Bravo está aquí ahora mismo... Pero bueno... Puede ya atacar al partido de 4... Si no sé... Venga... A ver... La verdad es que... Veo al señor este... A... Así que... Bravo sigue manteniendo mi... Mi función... Sigue manteniendo lo que yo le he historiado... Se va a quedar ahí... En cambio ahí... Pues... Le toca al bandido con arco 4... El que está herido... Que... Lo que va a hacer va a ser cargar su flecha... Y... Atacar a... A Ingrid... ¿Cuál? El... 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 El 4... El 4... Vale... Pues parar... A ver... Que tal... 152 en total... Chaval... Es que no es... Cortas otra flecha... Así de... Jaja... Ya casi... Que pasa... Era inmortal... Mierda... Tio... A ver... Que... Que no... Que no tengo una katana tío... Que tengo un puto mandoble... Sabes... Que eso cuesta moverlo y todo... No me lo creo ni yo... Ok... Iván... Tu turno... Vale... Estamos diciendo que está... Voy a... Ya que los soldados con arco están inutilizados... Menos 4... Menos 4... Voy a... Tirar una flecha al bandido que está junto a Sixenji... Y acabar... Una puta vez con ese señor... Como hagas una trifem... Eres a mi y te mato... Jajajaja... Probemos... 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 Ven... 70... 70 más... 100... 170... Vale... Lanzas... Una flecha que... Se clava en su curación... Toma... Y queda solo rendido... Dando vueltas por la montaña... Y pasando por al lado de Sixenji... En la montaña hace frío... No como tal... O sea... Ahí parece que está nevado... Pero no... Es verano... Vale... No he encontrado otra... Otra vez está mejor... No vale... Sí... Perfecto... Le doy la gracia... Y me desnudo... Otra vez en calzón... Otra vez en calzón... Bravo no está mirando... Bravo no está mirando... Casi que de momento... Eh... Bueno esperate... Tengo más acciones por turno... ¿No? Sí... Eh... Pues... Voy a... A ponerme... Junto a él... Para que no hay bandidos... Ahí... Es decir... Voy a subir... Por la cuesta... Para acercarme más a los bandidos... Que quedan... Que quedan arriba... Y... Quitarme la... Quitarme... La penalización... Vale... La penalización... Vale... ¿A cuál? Al bandido... Vale... Vale... Que ya desesperados... Y viendo que todos sus compañeros... Están muriendo... Lo que hace es... Irse muriendo... Toma... Que no huya... Que no huya... Que alguien... Que alguien le lance una flecha... Porfa... Si... ¿Puedo intentarlo? Eh... No... Joder... Que nadie puede atacarle así... A ver... Ahora mismo estaría como aquí... Y luego en tu turno... Si te toca antes que a él... La quieres jugar... Pero está bastante lejos... Te lo digo... Yo ir corriendo dices... O lo dices o... No... Ahí va a lanzarlo a la flechao... Ah vale... A ver si Zenji me limpias a dar... Que lo que tengo delante... Vale... Bueno... Si llego cojeando... Supuesto... Si Zenji no se puede mover del sitio... Yo no me... Se puede moverse más que vaya a atacar... Pero... En su sitio... Yo no me voy a... He tirado nada... No tengo... Si tiro la única que tengo... Bueno... Luego la coge... Para que a este piso se le pierdo... Yo no me voy a... O sea... Yo no me voy a mover de donde está Holly... Porque... Todavía hay más arqueros acechando... Y no me gustaría... Le toca a Bandido... Uno que está haciendo el mongolo con su compañero... Y... Si hasta el turno le toca a Liti... Pues yo voy a... Sigue cargando... Sigue cargando... Mejor... Te lo digo... Porque vamos... Vamos a ver... Mejor que mantenga Zeon ya... Acumulado... Porque luego en el siguiente combate... El que han acumulado se le queda... ¿No? Si... A no ser que... Va a ser... Creo que por cada día pierdes 20 de cero acumulado... Por así... Algo tiene... Algo tiene... Bueno... Pero eso es muy poco... Si puedes acumular un huevo... En un combate sencillo... Pues tu dirás... ¿Acumulas más o lo gastas en algo... Claro... Que puede salir mal... Como la cosa va bien... Y no impicias... Eh... Si... Bueno... No te la juegues... Ingrid te toco... Ingrid... Fuf... No puedo hacer mucho más... O sea... Más... De lo que hay a mi alcance... No... Se está corriendo... Se ha ido corriendo... Ese... Yo... O sea... No voy a ir a por él... Porque quiero proteger a Jolie... Tira insultos... Tira... Tira... Tira intimidar... Tira intimidar... Tira intimidar... A ver si se cae y se suicida... ¡Macho! Molaría tío... Espera... Tira... Tira intimidar... Pero tienes que saber... Tienes que decirle algo... A tú... Si no no vales... Tira intimidar... Y luego le gritas cosas... Vale, vale... Venga... A ver... Intimidar... Válido José... José... ¿Cuántos tiros? No, no, que sí es válido, dice. Ah, sí, sí, claro. A ver, intimidar estaba... Intimidar, vale. No sé qué. Tengo 30 más tiro... 99. ¡Me cago, Dios! Más... Más... 62. Intimídalo. Pues venga, grítale, lo que creas conveniente. ¡Quiero un hijo tuyo! Eso es herida. No sé, tío. Escucha, ven aquí, te agarro los pelos. Franco, pero ahora mismo te vas a quedar sin cojones. Escúchame, que si no van mis compañeros pollo y sí que te vas a cagar, no sé qué. ¡Acho! ¡Acho! ¡Se asusta y se pone de guquillas con la boca! Las manos en la cabeza diciendo... ¡Ay, por favor, por favor, por favor! ¡Madre mía! ¡Vaya banda de mierda no han tocado aquí! ¡Lo dice el Kasele volando el primer turno! Ok, es... Ok, es vuestra oportunidad. Y le toca a Holly, que lo que hace Holly es levantarse del suelo ya... Ya bien. ¿Hombre, ya era hora? Mira para atrás, ve a Shizenji y a Vicky herido y... ¿Qué hace? Se gira para adelante, levanta su mano contra el bandido número uno que está con la ilusión de Vicky y lo que hace es que de las yemas de sus dedos salen como... cinco lazos de luz, que eso lo veis todos, que lo agarran del pie y lo tiran hacia abajo. Y lo matan. ¿Qué OP? Gigi. ¿Para qué nos quiera a nosotros? Puta mierda la mujer. Se cura y mata a todo como quiere. ¿Para qué quiera a nosotros? Hombre, la hemos protegido. Cojones, estaba dermatizando la situación. Pero bueno, un poco sí. Ok. Y le toca a Vicky. Bueno. Cargaste igual. Sigo cargando, ¿verdad? Sí, otra cosa no puedo hacer. ¡Bravo! Bravo sigue estudiando al señor este y dice... ¡Wow! ¡Wow! En plan... En plan... Dice... ¡Te gruñe! No, porque no te está viendo, no es que te espaldas a él. Imagínatelo sentado... Encima de él. El señor mira a Bravo... ¡Fierro de mierda! Que le muerda un poco, tío, pero no para matarlo. ¡Que le ve encima! ¡Que le ve encima, tío! Bravo se pone a dar vueltas encima de él. En plan, es como súper feliz dando vueltas. Le cagan en el pecho. ¡No, tío! ¡Como hace el Pepe, tío! ¡Que le cagan en el pecho! Y se sigue quedando ahí. Tienes la oportunidad, tío. ¿Yo ya estoy curado? Eh, no. Holly te podría haber curado, pero ha optado por cargarse a un bandido y pasarte tu culo. Te aconsejo... Te aconsejo... Te aconsejo que... Bueno, a ver si puedo... A ver si me salgo para decirme... ¡Tú! Acaba con este. Y le señalaba al bandido que está inutilizado ahí en cuclillas. O sea que siempre tienes que acercarte cojeando y le van a dar el puto cuello. A ver, a ver. No, lo quiero oído. A ver, si Tengi está aquí. Y el que está en cuclillas está aquí. Ah, ha sido ese. ¿Y qué ha pasado con el 4? Ah, pensaba que era estirado con arco. El 4 está guay. En plan... Los que quedan vivos son el 2, el 4 y el 2 normal que está en cuclillas. Ah, venga, pues ya está. Entonces tú pasa lo que quieras, ya me da igual. Pues yo nada, no puedo hacer nada, ¿no? No, pues dar órdenes a hablar. O intentar levantarte y abrir. Es que hay un bojax y no lo estoy y me desnudo, ¿eh? Se quita la ropa. Lo estás, lo estás, lo estás ya, creo, ¿eh? Quintaste justo después de cargarse al tío, ¿vale? Perfecto, me acomodo y me siento ahí, ya está. Seguid vosotros. Seguid vosotros. Turno de Liti. Yo sigo organizando, simplemente. Liti sigue chetándose. Nos va a venir bien, que se chete. Y le toca al señor con arco 3, que después de ver lo que ha hecho Jolie, le disparó. Pero al arco 3... Ah, no, vale. Yo tiro parar. Y será... Ajá, ¿cuántos tiramos? ¿Yo? Ah, 44. Más... Más... 100. Tírame tú a la armadura. Armadura. Armadura, eso es... Resistencia a penetración, ¿no? En combate. En combate... Armadura... ¿Dónde es? En field. O pen. Pen, porque es una fecha, ¿no? Sí, es una penetración. Entonces, ¿penetración natural? ¿Eso es? No, pen. O sea, donde sale pen, abajo. El número de... A la izquierda donde han leído eso, Rafa. No es que hay una tabla que pone 0 y 1, bueno, cuánto menos. Ah, sí, pero no veo nada de pen. Además de eso. Algo tiene que salirte, 1, 0, 2. En esa tabla pone armadura, ¿no? Sí. Pues justo debajo de donde pone la A de armadura, o sea, pone pen. Sí, ah, vale, pen, vale, ok. Aquí en esa... Me sale dos. Dos. Ok, pues sería... Vale, esta vez intentas partir la frecha, pero calculas más, y esta se te clava en la parte, en el brazo, tiene la parte de la armadura en la que no tiene esa armadura para poder mover libremente el brazo. Se te clava justo ahí, y no puede soportar el dolor, y sueltas la espada, y quítate 35 puntos de vida. ¡Como un dios! ¿Cómo? O sea, se ha marcado el bandido 3. ¿Cómo se...? ¿Qué carrito está haciendo el bandido 3, chaval? Ha lanzado una doble abierta. Dos en la abierta, ¿sabes? Y me cago en... Sin puta madre. ¿Yo? No entiendo. No, el bandido 3 ha tirado... Ah, vale. Dos veces 90 y algo. Hostia, a la madre que lo parió. Eh, ¿qué va? ¿Y dónde se quita la salud? En principal. Yo pongo un menos certificado de salud, y luego ya vemos la que tiene. Luego te haya matado con eso. Ok. Que esa suelo de rodillas, y Jory, que está a tu lado, hace. Ay. Y ya está. Ya está. No me curas. ¡Cúrame! No es su turno, ¿no? No es su turno. Ah, chaval. Pues nada, que alguien, por favor, se cargue a los otros. Y le toca a Ingrid, que acaba de ser atacada, y no puedo. Que alguien aprobe. Y entonces... Nada, nada. Le toca... Estoy por lanzar Intimidar, tío, al que me ha lanzado ese. Decirle, me cago en todo tu muerto. Bueno, ¿qué? Le toca a Holly, que lo que hace es exactamente lo mismo que antes. Lanza... Sus lazos de lupo en la llama de los dedos, agarrando al bandido 3, y tirándolo del puente, matándolo también. Bueno. ¡Qué carrito, tío! ¡Qué carrito, tío! Que alguien aprovecha la confusión y mata a Holly. Yo lo he intentado. ¿Y le toca a... a Shisengi? Lo animo. Alzo el brazo y digo, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta, tío! Tío, que me ha clavado una flecha, tío. Me intento hacer algo. ¡Oh, buena, Ingrid! Bien pillada, Ingrid, digo. Yo le saco el dedo. Le toca a Liti. ¿Qué especie de pipi en turno ha sacado, hijo de puta? Le toca al señor que estaba corriendo, que ahora me va a tirar cordura para intentar sacarse la intimidación. No se la saca, sigue ahí a la zapau. Está en plan, ¡que es murciano! Ok. Y le toca... al bandido con arco 4. ¿Está con un tío? Que lo que va a hacer va a ser dispararle a Shisengi, aprovechando que esté herido. Lo mejor es que me tira a mí en medio. Pero pasan de mí. Me estoy meando mucho. ¿Qué es la penalización? ¿Tiene detrás de él? ¿Qué alguien se lo cargue yo? Está justo detrás de él. No, no, como... O sea, él se ha sentado, digo yo que... A ver, sí, sí. No, no, justo detrás. O sea, tú estarás sentado como por aquí, ¿no? Por esta zona. O sea, tú estás sentado como por ahí, ¿no? Sí, más o menos, sí. Y yo pues tendré que estar como por aquí, supongo, ¿no? Plan, como por ahí. Sí, más o menos, sí. Vale, pues... Entonces le dispara a Iván. Iván tira a mi esquivo. Ah, con Dios. Vale, 49 más... P.D. 49 más 80... 129. Esquivas la flecha sin problema. Sin embargo, siguiendo su trayectoria, estaba en dirección a Sizengy que tira a mi esquivo. Ay, este es a la coña, chaval. Y la esquiva levantándose, ¿sabes? Sizengy que tira a mi esquivo. Estás rodando por el suelo, tío. Tío, ya está. Te va a acabar. Venga. Cuando termina de rodar, hace un tapo, así en... En rovilla. Eh, voy... Tira a mi esquivo. Eh, voy al baño. ¿Se puede hacer una pausa? Sí, vale. Mientras que no tiro a mi esquivo. Vale. 99 más... 5... Menos 35. O sea... 69. 69, sí. Pues ruedas sobre ti mismo y te levantas y haces un dab, pero notas como al hacer el movimiento del dab te duele un poco el pie. Pero sigues haciendo el dab, te ha quedado bien y tú estás ahí aunque te duelo. Eso soy yo, tío. ¿Qué soy yo? Y vamos a esperar a rojo. Que eran solo dos enemigos. A ver, y uno de ellos este ha hecho mierda. No, pues nada, pero me he pasado toda la partida esquivando. Sí, bueno, yo me he pasado toda la partida esquivando nada porque nunca llega mi turno. Yo esperaba que el personaje sub-ball, pero se ha cargado a dos, así como jaja. Hombre, a ver, si tiene esa habilidad, pues es normal que reviente. ¿Y es que están para controlar a los dos, tío, sub-balles? No, en árbol no contra la montaña. Adiós, adiós, espalda. Adiós, adiós, espalda. La explosión vino de puta madre con la... Anda, que elite, que está acumulándote ante la partida. Ok, ya estoy de nuevo. Vamos, chaval, va a ir por cada una directora de nivel 10 en la siguiente combate. Vicky te toca. Cajo en inglés. Bueno, pues sigo acumulando aquí, porque es otra cosa. ¿Qué se hace? Ok. ¿Quién has quedado? Iván, tu turno. Queda el bandido 4 y el bandido 2 que está intimidado. A ver, si me acerco más al bandido 4, tendré una bonificación de a bocajarro o lo que sea. Sí. Pero me contaría... O sea, teniendo en cuenta dónde estoy, me contaría todo en un turno el acercarme y atacar. Prácticamente. Pues venga, vamos a hacer eso. Me voy a acercar bastante. Voy a tirar un flechazo en toda la cara, que saca un 4. Casi saca una pifia. Buah, nada. La pifia ha sacado este buen hombre. O sea, lo que saca un 4 y él un 3. Maravilloso. Cargas el arco y este intenta moverse para esquivar, pero tropieza con una piedra y cae para adelante con la cara sobre la flecha, con la bandosera y... Dios. Ok. Y sueltan la flecha y el tío calzó rumbo. Sí, en plan, se la quito. Yo digo, por favor, le falta estilo. Y pues queda nuestro señor intimidado. Que se mea los pantalones. Y le toca a Bravo. Bravo. Bien. Bravo al ver que he hecho eso. Se pone como súper contento. Así como a moverse mucho. Un poco agitado como porque me he cargado al señor ese. Y justo está debajo del señor que está moribundo. Y está como creando de la zarpa sin querer, ¿sabes? Y está como haciendo dañazo en el pecho. Así, luego por inercia. Ok. Tu turno, Ingrid. Uf, pues... Joder, no tengo mucho más que hacer. ¿Qué sería mejor? Dejarme la flecha donde estaba porque si me la quito me desangro. Sí, mejor. Luego ya la cogeré yo, tranquilo. La cogeré yo con la... No te la quita el otro, tranquilo. La verdad, si te la quitas, te desangras. Pero si no te la quitas, no puedes mover bien el brazo. Y tu arma en sí es a dos manos, por lo que no podrás usarla. Yo le pregunto a Holly si por favor puede ayudar a Ingrid a curarla. Y teniendo en cuenta que ella también está reventada, ¿eh? Holly pasa un poco de ti. Te mira, pero vuelve a mirar para adelante. Madre mía. Imagínate cuando me vea a mí, chaval. Vaya grupo de Edgis, chaval. Ya ves. Pues yo supongo que seguiré protegiendo a Holly sin hacer mucho más hasta que vea cómo acaba la pelea. Pero el bandido este de en medio sigue vivo todavía. Ah, no, es que sigue corriendo, perdón. Se lo queda un señor corriendo, o sea... Cuidado, relájate. Vale, pues entonces me quitaré la flecha, aunque... Un poco confiando en que ya va a pasar el peligro, ¿sabes? Pero vamos. Me quito la flecha, como puedo. Vale, te quitas la flecha y ya puedes mover el brazo, pero está desagrando. Y le toca a Holly. Que lo que hace va a ser, nuevamente con sus lazos de luz, los va a lanzar hacia el bandido que está allí y va a hacer así con él. ¡Tiiiim! ¡Pum! Y lo va a traer aquí. ¿Qué ha hecho qué? ¿Qué ha hecho qué? Lo ha traído. Lo ha agarrado con los lazos y lo ha traído. ¿El que estaba huyendo hace media hora? Sí. No, estaba currugado por su intimidad. Claro, porque la diferencia es que se ha cagado. Ataco. Pero no, o sea, no. Ese no fue el que intimidé. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿eh? No, ese era uno de los de arriba. Ese huyó... Ese huyó porque me cargaba a sus dos compañeros. Y estaba cansado. Se le estaba lanzando a ese mientras huyó. Es verdad. Se le estaba lanzando al partido cuatro, seguro. Que tiene que ser en medio. ¿No era ese? ¿No era ese? No sé, no. O sea, le toca a Vicky. Pues no, ha sido parado a Vicky. Vicky es en plan, lo tenemos ahí. No, es que después de lo que me ha dicho Jorge... Ese hombre está ahí asustado. O sea, no va a atacaros y si le atacáis, dudo que se vaya a defender. Así que le toca a Sissing. ¿Qué voy a hacer? Es decir, ¿le atacarle? O algo así. Bueno, yo intento persuadirle un poco. Y sacarle un poco de información al palo este que ha venido. A ver, ¿cómo no? La sesión más intimidad es buena combinación, ya os lo digo. ¿Puedo ir a las dos? No, ya os lo digo. Y mirá, ¿qué dirá, Rafa? Ah, coño. Pues no sé, ¿dónde voy a estar eso? Segundarias sociales. Ya la última. Redes y lo segundo. 79 más 85. Eh, 174. Ok, pues persuadirle. Y... Pues le pedido... ¿Quién es? ¿Quién te envía? Bueno, ¿quién es? Él es... Se levanta con las manos en alto y dice... Por favor, no me hagáis daño. Y tira todas sus almas y se arrodía con las manos en la... Y ya podéis quitar la música de combate si queréis. Esto lo va a ver. Pero entonces... Entonces... ¿No está la información? La información se la podéis sacar ahora a los dos. Entonces... Entonces, ¿cuál es el panorama? Eh... Tenemos... O sea, el que cogió con los lazos de luz y lo volvió a traer hacia mí. ¿Ese es el que... ¿Ha persuadido? Sí. Vale. Tenéis a ese... A ese que está en tiro y luego tenéis a otro que le han roto... Si se enje de este don de aquí. Vale. Y luego el que... El... Eh... El que... El bandido 5 creo que era. El que estaba más abajo. Eh... En... En la... Sí, sí, sí. ¿Dónde está... Iván ahora mismo? Está Bravo. Ah, donde está Bravo, vale. Está Ibravo vigilándolo y... Ah, vale. ¿Es el mismo? Ah, vale, 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 vale. Perdón. Vale, vale. Vale, ok. Y ya está, ya. El bandido se rinde y... Veis como Holly estira sus brazos y hace... Ay... Y os sonríe y dice... Bueno, no fue para tanto, ¿no? Es que te lo digan a ti. Yo soy la que más la vez, pero... Vale, sí. Bueno, a ti te han clavado una flecha en el hombro. Y entonces que... ¿Ya podemos hacer lo que queramos ahora mismo? Ya podéis hacer lo que queráis. Yo... Yo quiero saquear... Eh... Todos... A todos los bandidos a ver si tienen algo. Yo igual... Hago hincapié en que... Así, Senji, Ingrid e Iván... Os debería sorprender un poco bastante lo que acaba de hacer Holly. Es verdad que ha sacado esto. Lo de la magia, ¿no? Vosotros no sabíais la resistencia de la magia. Yo le voy a dar prioridad a lo que... De ahora mismo. Que son... De chat. O sea, que yo voy a pasar un poco así como... Luego preguntaré... Ahora voy a... Bueno... Estoy por ahí. El... El señor de aquí abajo... El que... El que... Bravo está encima. Sí. Le he comentado donde aquí les ha... Estaba como con las manos en alto que ha saltado cosas y... Se ha rendido también. Esa ha rendido. Claro, si él no puede luchar. Es mientras caiga por la montaña. Si le ha caído el mazo. Si le ha caído tú. Ah, pues ya está. Entonces le digo... Digo... Ocupaos DS. Bravo. Registra a los bandidos por flecha. A los cadáveres por flechas. Entonces Bravo se levanta y empieza a ir corriendo. A ver si encuentra flechas. Y ya las diciendo. ¿Veis cómo va Iván ahí? Ah, como quien recoge setas cogiendo todas las cosas. Y yo por mi lado, como ya que estoy arriba, solo acerca del puente voy a ir cogiendo las flechas de los arqueros y tal. Ajá. Yo puedo lanzar Intimidad a Holly. Intimidad a Holly. Y... Y pedirle que nos cure a Seasonji y a mí. ¿Quién más estaba herido? Son nosotros dos. Pero yo no lo haría, ¿eh? Seguro que tiene un huevo el zapado. Por ser un tonto. ¿Pasaría algo? A ver. Yo diría que mejor persuasión, ¿no? Porque si intimidas... Vale. Vale, vale. Pero si intentas persuasión, pues dice no. Ya está. A ver. Pues... Pues sería mejor... Exactamente. Yo es que si lo hago, yo... Yo estoy en la Jumbo, ¿no? Creo que... Y me tire fichado. Yo... Tira... Tira persuasión. Tira persuasión. No, no, no. Sare un 1. Lo mata todo ya. Eh... Vas a beso a la isla, pero lo vas a hablar sin querer... En serio te... Espera, ¿en serio te ha salido un 1? Te tienes un pequeño chico y... No, era 658. Ah, vale. ¿Cómo? 758. Ah, Coscón, me iré, eh. Espera, no, no. No, 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 no. Yo también me queda un poco... Espérate, espérate. 158. Bueno, venga, persuadelo. Ah... Eh... Por favor, cura... A mis amigos. Que te han protegido. Y luego a mí. Y luego a mí. ¿Qué tal? Beth te mira y... Desvía su mirada y dice... ¡Fuuu! Lo iba a hacer de todas maneras. No hace falta amiga, lo tengo que hacer. Bueno, oye. ¿Ya está? ¡Hace más de puta! Vale, pues Holly se acerca... A Ingrid. Y examina la herida. Ve que es bastante... Superficial. Y como ya te has sacado las flechas. Lo que hace... Es sacar... De su vestido... Una venda en agujero de su casa. Y girarla alrededor del brazo. Tampándolo y... Esperando el desagrado. Recupérate 10 puntos de vida. Y... De la puta desagrado que da bien. Ok. O sea, menos 25. Y el sangrado también. Ok. O sea, que lo que tengo es menos 25. Quiero decirte. Porque realmente los puntos de... De salud... Están en principal, ¿no? Ajá. Vale. Hago apunten que aparte de coger flechas también, si tienen dinero o lo que sea, también lo cojo. No tienen... Dinero no tienen. Por eso son bandidos. Claro. Tienes un puño. Pues... No sé a lo que... ¡Ah, coño! Y de paso me acerco a la cueva a ver si hay algo dentro. De que estoy por ahí, me entro a la cueva a ver si hay algo dentro. En la cueva hay... Nada. O sea, una pequeña hoguera con un cazo y es donde iré en las camas para dormir. Porque tenemos camas. Imagíname, yo me cojo una cama y me la meto al inventario. Esto no es el Minecraft. Oli se acerca a Vicky. Y no puede ver ninguna herida externa. Como ella estaba dolida en su momento en lo que ha pasado. Le pregunta que qué aburrido. ¿Por qué está tan mal? Por intentar protegerte. Me he metido una hostia en... En la montaña. Me trapezo bien. Le damos ibuprofeno, aunque sea. No me cura, ¿no? Te dice que no tiene cura, pero... Acerca un poco su cara hacia ti y pone su frente junto a la tuya. Y notas cómo energía fluye dentro de ti y recupera 100 puntos de Zeon. Vale. Ha sido increíble. Y luego se acerca a Shizenji. Lo miro. De arriba a abajo. Lo venga, Jumpus. Yo la miro y digo, no había otra opción. Era necesario. Si Shizenji tiras, ¿qué va? Sí, Shizenji tiras, esquiva. Por favor, saca una pica. 80 más 75. Ves como un lazo sale de su dedo hacia ti, que lo esquivas así un poco girando el cuerpo. Y dice... Uy, perdón. Uh, la mujer. Se acerca hacia ti y te mira al pie. Dice... Esto está bien. Y te deja ahí y se va. Macho. Persuales, personales. No, yo tengo mi dignidad, chaval. Y me voy arrastrando. Dejando un rastro de sangre mientras se va huyendo. Tira estilo, caminando. Tira estilo. Joli, mira, Vicky. Voy cojeando. Todo curado. ¿Contento? Bueno, yo ya pues voy bajando. Habré pillado ya a todos los bandidos de toda la zona alta. Y voy a por otra zona baja, a reunirme con Brago abajo. Supongo, no sé si me va a cruzar o algo. Pues, Joli se va a acercar a los bandidos. Y cuando pasa por al lado de Brago, ves como Brago empieza a gruñir. En plan, como que no le gusta a Joli. Hostia, le gusta Joli a Brago. Vaya, como ninguna de nosotras. Ingrid e Iván, escuchéis en vuestras mentes la voz de Brago que dice, corrompida. ¿Qué cago en Dios? Yo, pues, como que iré corriendo a por Brago a tocarlo. A simplemente que no se vaya a tirar o algo. Brago no quiere tirarse, pero nunca antes me había dicho algo como eso. Como corrompida ni nada. No sé si es buena idea hacerle saber lo que nos ha dicho el perro a Joli. No, no, yo no digo nada. Solo me lo estoy diciendo a mí. Como él no sabe... No, no, no. Me refiero a mí como ocurrencia. Drama. Vale. Pues no sé. No tengo mucho más. Joli inspecciona a los bandidos, se da una vuelta y dice... La escoria se ocupa de la escoria. Yo voy a inspeccionar el terreno. Y se va. ¿Alguno de los bandidos tiene algo en el equipo o algo? Hombre, yo en principio los he inspeccionado a todos. Entre... Te he cogido a todos los de arriba. No, bueno, pero como habías mirado flechas, pues por si tal, por si habías notas cosas. Bueno, pero... Están ya desarmados. Lo único que podéis hacer es si queréis preguntarle algo. O ejecutarlo, lo que queráis. Están ya persuadidos, ¿no? O sea, si le preguntan por qué cosas ya... Vale, responde lo que tú quieras. Bueno, recordad que hay un señor desangrándose con esta maquina y tal. No sé si queréis hacer algo. Le voy a... Yo... No, no, no. Le podemos preguntar algún sitio donde conseguir, yo qué sé, o comida... O no sé, ¿sabes? O si puede... O si le suena de algo la chica o algo así, no sé. O sea, Holly, quiero decirte si... Si tiene la menor idea de lo que está pasando, no sé, ¿sabes? A ver, en el sentido de que igual nosotros no conocemos bien a Holly, pero... Pero bandidos sí. No tengo ni idea de lo que me habláis. Yo... Yo sobrevivo a base de lo que reúno de estos asaltos. Yo le pregunto a qué banda pertenece o a qué milicia o grupo. A ninguno. Somos libres, por así decirlo. Nos asentamos aquí y... O sea, no nos está mintiendo. De eso estamos seguros, ¿no? A lo mejor sí. La cosa es que os va a contestar a todo. Depende de lo que preguntáis, puede mentiros o no. Hombre, ya, pero me refiero. Como está con la persuasión y la intimidación... Lo decía por eso. Uf, vaya. Pues nada, la verdad que eso... Tienen pintada de mordor de la arena. Lo de ser nazi, muy tocho. Pues nada. Pues nada, después. Vale. ¿Dónde estamos ahora mismo, supuestamente? Ahí, al lado de la montaña, hablando con los chavales estos. Todo ahí, juntos abajo. No queda ningún arma, ¿no? En el campo ni nada. Hay garrotes y los que hay coge. Garrotes y... Para defenderte, ¿no? Sí. Garrotes y ya está. Y los tíos que tienen las flechas y poco más, ¿no? Por tener algo de arma. No tengo nada. Se podrían vender las armas y toda la movida, ¿no? ¿Verdad? Imagino. Imagino. ¿Alguno lleva capa o algo? ¿Alguno de los estos? No. Llevan roba bastante simple. Algunos llevan simplemente roba que se han hecho a base de animales muertos. Garrotes y ya en la tabla de armas, ¿no? Pero seguirían teniendo... Seguirían teniendo en equipo. ¿Seguirían teniendo su valor? No valdría mucho. Son pieles de ciervo y simplemente algunas armaduras de cuero, algunas botas o guantes de cuero. No nos cuesta nada llevárnosla en el inventario. Yo no digo de matar a nadie, pero dejarlos a todos totalmente desarmados. A los dos que hay vivos... ¿Eran dos vivos? Sí. Que se busquen la vida como sea, pero que les dejamos sin nada. ¿Sabes? Les dejamos sin nada. Ok. Bueno, en trato de esto ya llega Holly y yo grita... ¿Qué estáis haciendo? ¿Queréis matarlos ya y vámonos? A premia el tiempo. Pues nada. Uff, yo que sé. Muerto el perro, se acabó la rabia. Lo remato. Exacto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si Zenji que está cerca, arrastrándose por el suelo con un charco... Un poco de dorado, hace así, le corta así un palo del cuello y le cae sangre encima y hace así con el dedo en plan... Pues nada, ok. A continuar el viaje. Me tienes que decir el recuento de cosas que he encontrado. A ver, yo he contado que me parece que has cogido... Entre no todas, porque algunas te voy a decir que se han roto, así que tú sumate, restate las que has perdido... Que has lanzado y luego sumate una, cinco o seis. Cinco, para ser más exacto. Cinco, más la que le he quitado a Jory de la herida, que la tengo ya metida. La tengo ya apuntada desde el principio. Vale, perfecto. Jory, os miro, dice, ¿correcto? Venga, tirando, tirando, señorita. ¿Nadie necesita nada? Estima lo que me pidáis. No sé, me quiere regalar algo. ¿Qué intentas decirnos, José? No caigo, o sea, hemos... Bueno, no sé. ¿A cuánto queda el sitio más cercano? Yo te digo, si no quieres que retrasemos este viaje, estaría bien que me curaras. También. Te miro, mira a Ingrid, cárgalo. ¿Qué? Ah, que cargue yo a Sisenji. Ingrid, pígele cerveza. ¿A quién? Sisenji, no sé si sabrá decir. ¿No? No sé si sabrá decir. Yo, yo, yo no lo cojo hasta que se vista, ¿eh? Yo... Bueno, yo le digo a Bravo que vaya rápidamente a por las ropas de este señor. Las tiene por ahí, las coge y se las traiga. Y cuando me las trae, me digo así en plan... Toma. ¿Viste, Dave? Y me vi. Y ahora sí que sí lo cargo. Pues... Así no va a girar esa escena, tío. Juli comienza a andar sin su caballo que se ha ido corriendo. Parece no importarle, va andando simplemente y os mira y dice... Vamos, rápido. ¿Queda muy lejos del sitio al que vayamos? Si nos quedamos hablando, sí que va a estar lejos. Y se da la vuelta y comienza a hablar. Pues venga, vamos. Y aquí lo dejaremos por hoy. Perfecto. Dos horas y media de combate. Dos horas de combate. Los he puesto enemigos facilillos, ¿eh? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, pero también atacan a mí. ¡Pazo mierda! A la distribución ha sido un poco eso, pero bueno. Son bandidos, se aprovechan de los que están debidos. Al menos tengo este. Y pues nada. ¿Más o menos te imaginabas que iba a durar esto? ¿O pensabas hacer algo más? Pensaba hacer algo más. Lo que pasa es que me tuve ahí. Pensaba ya meternos en las dedos. Lo que pasa es que el combate... Habéis durado un mesito demasiado. Ok. Tío, si es que los magos solo cargan, tío. Y uno cuando va a lanzar algo le explota. Ok. Nadie ha hecho ninguna interacción ni como... Vicky sobre lo que ha pasado, ¿eh? Lo dejaremos para el camino. Efectivamente. Pero que es preguntarle por qué es la primera vez que veo magia. Porque, vamos, es otra cosa. Tú no sabes lo que es la magia. Tú simplemente has visto como rayos de lua agarrando a alguien y luego una explosión invisible y Vicky volando. Bueno, no sé, no tengo nada más que hacer. Luego lo preguntaremos, chavales. Claro. Si tienes prisa, José, mejor que... Sí, y Jaime, te está hablando Juanfran, por... Que le den. Vamos a terminar esto. Nada, pues nada. Dejo de grabar. 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 Pero, ¿dónde se pone al final? Tú apuntas más 20 a los conectados. Menos a Shizenji, que me ha hecho especialidad y le voy a dar 25. ¡Pumale! Bien. La anterior, ¿cuánto era? La 30, ¿no? Pero eso es donde estaba en principal, ¿no? Sí. Ahora... Sí. O sea, los 30, yo nada. Desde luego. Yo hice la... Pero no veo dónde hay que poner la experiencia. No, dos apuntas, ¿no? Te apuntas de experiencia. Cuando llegas a 100, me lo dice y te subes un nivel. Ah, vale, vale. O sea, del anterior capítulo tuvimos 30 y ahora 20. De momento 20. ¡Ja! Pues qué... ¿Alguien da algo? Eh... Yo... Yo he sacado varios 90, así que... Yo he sacado varios 90, sí. Y no sé quién más ha sacado también. Yo me he cargado bastantes con 90, 80 y pico, y luego la... ¡Hola! Sí. Eh... La... Se han ido. Una pizia de uno. No lo sé. Eh... O sea, yo he hecho la intimidación al tío ese que saqué 99, más... Luego tal... Y a otro también tuve que sacar dos veces. Ok, sí, venga. Eh... Ingrid suma... 5, más. Vale. Luego si Zenji... ¿Qué es? Si tú no saco 90, ¿hace Zenji o algo? Sí, yo saco un 98. ¿Para qué fue? ¿Para esquivar o algo? Creo que para esquivar, sí. Bueno, sí. Te dan más 5 por eso 90 y por todo lo que has hecho a partir... A pesar de tener el pie partido. ¿Pero eso no sería en combate? No, el combate lo fusiono con esto. El primer día nos distan 20 de experiencia, ¿verdad? 30. Ah, bueno. El combate lo fusiono con esto. A ver, yo he... Yo... Yo le he pegado una flecha al corazón a uno. Y... Vamos... De esquivar con unos 59. Que casi le den a Christian para después... Matarlo con una flecha en el corazón. Al mismo enemigo que había delimitado. Ese ha sido el que se ha clavado las flechas solo en la cabeza. Sí, es verdad. Porque le he clavado... Le he hecho un headshot a uno. Eso lo digo. Bueno, es que... Venga, es que más, es que más. Súbete... Súbete dos, venga. Mucho gusto. A ver... Mucho gracia. Toparras cara ahí, Lila. En una jugada que ha sido la única que he hecho... He inutilizado dos arqueros, ¿eh? Está curioso. Venga, aponte uno. Eseguración de plena, chaval. Liste, liste, venga, di. Yo he encargado feo. Pero Liste, ¿cuántas veces ha tirado? Yo eso no lo he escuchado dos veces. Pues esa, sí. Ha estado cargando 100 la partida. Liste, una de ellas... Una de ellas iba a tirar, pero se ha muerto el otro solo. ¿Ya ves? No he hecho nada. Es que te ha hablado. Bueno. Bueno, lo que... Buena idea. Tenderme buena idea que hayas tenido. Desnudarme. Nada. Te quitarías si pudiese. Bueno. Es buena idea cargada durante todo el combate. A ver, Jody... A ver, esto ahora mismo tiene 100 de Zeon, por si pasa algo en el próximo. Acúntatelo por ahí que tiene 100 y me parece que Vicky tiene 60. A ver, Jody... La idea de la santa, Vicky. Sí, o no, o sea... Pero es el total. No, pero no, sí creo que tenía 100 cargados. Vicky del total tiene que quitarse la mitad más los 60 que gastar el conjuro. Y luego sumarse 100 que es lo que le da la santa. Pero, no, los 60 del conjuro se supone que son de los que tenía cargados, ¿no? No, pero la intuición total es el que tiene en general. Usado conjuro, va bajando y luego descansando. O sea, que yo cuando cargo 40 de Zeon, por ejemplo, en una tirada eso se me suma el total, ¿no? No. A ver, eso es lo que tiene en su momento. Tú tiras un hechizo de 100 y el Zeon en total es como tu mano en tu momento, que pierde en mano. Sí. Cuando haces el hechizo. Y eso luego se recupera durmiendo, como ha hecho la santa, pasándote un poco. Entonces, cuando voy cargando para poder disparar, o sea, para poder utilizarlo... Si ya tengo, ¿para qué tengo que cargarlo? No, no, no. A ver, es el máximo de lo que tienes. Tienes que cargar para acumularlo. O sea, lo tienes dentro de ti, tienes que sacarlo fuera, como por así decirlo. Ah, vale. Entonces, todo lo que he estado acumulando es útil, ¿no? Claro, es útil. Tú ahora mismo tienes, me parece que has dicho 100, pues tienes 100. 100 ahí, que ahora mismo los tienes, solo los Benditi y Holly, los tienes ahí, como está en tus manos, que los puedes usar cuando quieras. Y tienes que restarte a tu Zeon total la mitad, 60 de hechizo y sumarte 100. Y bueno, de buena idea es que... Buena idea, pues yo que sé, quizás lo de haber convencido a Holly... Lo de haber convencido también a Holly de que nos curase. A ver, Holly ha dicho que os iba a curar igual. Bueno, pero no sé si estaba... ¿A quién le corta el talón a uno? ¿Me cago yo? No, no sé si estaba actuando Sundere o realmente lo iba a hacer. Es que las Sundere realmente lo van a hacer, así que las más cosas son lo mismo. Ok, pues... Yo he intentado hacer invisible a la playa esta, pero no ha salido bien. Te lo daría, pero por la ejecución... Eso, lo... Va a dar un pelín ejecución. Y de tiempo de partida, un gustador os voy a dar otro pie. Joder, en las siguientes partidas subo a nivel segundo. Sí, es que si la siguiente partida los subo a nivel segundo, va a ser bastante jodido. No digas eso. En total tengo... 20... Entonces dices que combate y tiras espectaculares es todo una sola. Sí. Ok, pues eso. ¿Cuántos tenéis cada uno de experiencia total? 65. 70. 62. Pero ¿por qué tiene 5 más? ¿Sisenji? Por tiradas espectaculares. Por tiradas, ideas... Ah, vale. Pero claro... Más o menos no, siempre vaya a ir más o menos en la línea. Día arriba, día abajo, pero vaya a ir más o menos ahí. Claro. Vale. Y pues ya está, pues ya veremos cuando hacemos la próxima. Venga. A ver si al final... 70 de vida, porque la zorra no me quiere curar, eh. A ver si al final solo se va a poder hacer los fines de semana, porque alguien no podía en tres semanas. Sí. Eso digo. Que habría que aprovechar. Sí, habría que hacer sesiones largas, si puede ser, en fin de semana. Yo vivo que va a pillar lo que tengo que hacer, pero normalmente lo tengo mucho que hacer. Bueno, chicos, ya en serio que me tengo que preparar. Mañana se puede. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Venga, tío. Venga, tío. Adiós. Venga, tío.